O sea, ¿pasaron muchas cosas? Ay, sí. No sé si tal vez a Rod le perjudique que platique esto, por eso no sé si platicarlo. Ok, bueno, vamos a emitirlo y si terceras personas no tanto, pero... Sí, no. Pero estamos súper bien yo y Rod ahorita, de verdad. Ok. ¿Tú tuviste una relación? ¿Fuiste novia, quedante o qué de peso pluma? Pero qué, o sea, ¿ay qué onda o qué? Pues ni yo sé qué onda. No, o sea, tal vez era un tema que quería evitar, pero pues era prudente tocarlo. Sí estuvimos saliendo, sin embargo, no fuimos novios. Estuvimos saliendo un tiempo. Conociéndose. Ajá, conociéndonos, pero al final, pues, mira, en pocas palabras se fue sin darme una explicación. Y hasta la fecha no me interesa saber una explicación porque creo que todo cae por su propio peso. ¿Te dolió? Sí, la verdad sí, me dolió. ¿Sí lloraste? Le lloré un día, un día, un día le lloré nada más. Es lo que debe de durar, ¿no? El dolor, un día y ya. Sí. O sea, si quieren llorar...